¿Existe la posibilidad legal de que la doctora Claudia Sheinbaum nos sorprenda a todos, Horacio, y disuelva incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que diga, ¿saben qué? Pues vamos a adelantar un poco la reforma judicial. Así como decía ella, ¿no? Vamos a adelantar un poco la reforma judicial. Vamos a buscar que se puedan elegir a estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así como lo hizo Cedillo, podemos disolver esta Suprema Corte. A lo mejor nombrar a algunos ministros que se queden mientras tanto, ¿no? Como interinos, en una especie de interinato, y a partir de ahí, bueno, pues echarle todos los kilos, echarle todas las ganas para buscar ya la elección en 2025. ¿Qué opinas de esto, Horacio? Mira, para el pueblo sería fenomenal, sería fabuloso, sería, o sea, la, 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 ponderaríamos más el mandato de Claudia Sheinbaum como un mandato verdaderamente, porque la apoyamos, o sea, el pueblo la apoya en general. Y entonces, como alguien que de veras tuvo el coraje, ¿no? Tuvo, tuvo, tuvo las nahuas para decir, aquí ya no se puede hacer esto, porque se están, están transgrediendo. Hay un argumento, ¿qué es ese argumento? Están sobrepasando sus funciones, están usurpando un, 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 dos poderes que no tienen por qué usurpar, están usurpando sus funciones, están transgrediendo, están retando políticamente, porque esto no es un reto, es, esta, esta cuestión que, que pasó ayer, no es una cuestión judicial de leyes, no es una cuestión, no es una cuestión de, de leyes, no es una cuestión de, ni constitucional, es una cuestión política, nada más. Y ellos lo saben, pero, pues, Yasmin, digo, este, la ministra Norma Piña tiene, tiene, para ella tiene la razón, su razón, su razón de ser, junto con la gente que quiere apoyar, que son los, los, todo el, todo el conglomerado que estaba apoyando, y que ayer se le reveló también, o sea, fíjate que, que significativo, se le revelan ayer, se le, 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 ayer. Tú mismo lo, lo hiciste, una crónica maravillosa de este de la mañana. Y, y, y después de que sale este intento de revisión, ¿no? Ya la, la otra vez están muy de plácemo, ¿no? Porque lo que quieren es eso, lo que quieren es que no haya reforma judicial para conservar sus privilegios y seguir corrompiéndose como se han corrompido hasta el día de hoy. Entonces, híjole, es que, sí, a Claudia Shebaugh le, 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 le pondríamos una, un halo de, de, de Santa, si hace algo así, porque ya estamos verdaderamente cansados de ver un poder judicial que hace eso. Que todavía se les sigue pagando cuando están en huelga, que en una, en un paro, no en una huelga, como la quieran llamar ellos, pero es una huelga, es un paro. Finalmente, ¿no? Siguen cobrando sus sueldos. Y, y, y pues no pasa nada, ¿no? Finalmente. O sea, el problema es ese, que, 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 que quieren que puedan retar y retar y sacarle la sangre de las uñas a los dos poderes, a los dos otros poderes y al pueblo mismo, cuando nosotros ya estamos cansados de ver esto y de decirnos que ya no es posible, ya están, ya están extralimitándose. Y creo que, si, si Claudia no les va a dar esa lección de disolver la corte, no. Que yo creo que no lo va a hacer porque, mira, Claudia tiene muchísimo más cacumen y menos impulsividad y menos intereses que los que creo que tienen ellos, ¿no? y, 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 y va a tener, va a decir hoy, va a llamar a la cordura, va a llamar a la paciencia y, y vamos a ver cómo, cómo funciona esto. Pero que lo que quisiéramos nosotros, el pueblo, lo que quisiéramos la mayoría es que dijera, bueno, ya, a disolverlo, a disolverlo, sedillazo. Sí, ¿cómo no? Y eso no es hacer una dictadora, eso es precisamente preservar la Constitución. ¿Por qué? Porque la corte está de veras violando la Constitución, está violando sus funciones y, 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 por más que diga Alcántara Carranca que, este, que, que también hace diez años Ernestina Godó y Fernández Noron, yo no me acuerdo quién más fueron ahí a pedir también una, una revisión, no, ellos no la hicieron, no, como la Suprema Corte no la admitió y al no haberla admitido hicieron bien porque la, la, la constituyente es la constituyente permanente que está en, en la Asamblea. Esa es la constituyente. Ellos no son constituyentes. Ellos son un poder constituido que tiene que preservar. Es el árbitro, no es el poder constituyente. Ellos no pueden tener una sola injerencia en cómo redactar una Constitución o cómo modificar un artículo. Ellos solamente son los salvaguardadores, los que van a, a, a salvaguardar la Constitución, no los que van a imponer cómo se tiene que redactar un artículo, una ley o una reforma. Sí es. Y bueno, yo estoy también pendiente de lo que vaya hoy a plantear la doctora Claudia Sheinbaum, como bien nos advierte, querido Horacio. Vamos a ver qué es lo que pasa en cuestión de minutos. Ya está por comenzar la conferencia de prensa mañanera y usted está aquí con nosotros, con el mejor flautista de México, Horacio Franco, con este su servidor, pero con sin censura. Bueno, podemos estar ya listos para esta conferencia, la que a lo mejor ni la doctora nos sorprende, por lo que bien dice Horacio, es lo que quiere el pueblo, que se disuelva de una vez por todas, la mayoría, claro está, ¿no? de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, Horacio, yo quiero agradecerte, como siempre, por estar aquí con nosotros. Fíjese que Horacio, si usted no lo sabe, nos ve desde tempranito. Él estudia desde la madrugada y nos sintoniza desde justo las seis de la mañana hora del centro de México, siete de la mañana hora del centro de los Estados Unidos. Desde temprano nos está viendo y escuchando y pues ahora también está participando con nosotros también temprano porque las mañaneras se extienden una media hora más, ¿no? De lo que era, de lo que se planteaban en estricto sentido con el presidente López Oroya y eso ya media hora adelante. Tenemos tiempo de poder invitar al buen Horacio y te pido, Horacio, que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se pueda en contacto contigo. Claro, sí, Horacio Franco, flautista en Facebook e Instagram y Horacio Franco en Twitter o X. Y por cierto, que qué mañaneras, Toño, qué mañaneras. Son mañaneras implacables, ejecutivas. Mira, yo adoraba las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, sí las adoraba, pero estas me quedo boquiabierto. ¿Cuántos periodistas preguntan cuánta interacción hay? Y pues sí, muy sintética, ¿no? Pero también muy humana con todo lo que puso cada día, todos los aspectos que se van a abarcar cada día. Lo de las mujeres ayer me encantó, verdaderamente me trastocó el alma de una manera inmensa, intensa, y pues obviamente conteste y conteste ejecutivamente. Así va a ser el mandato de Claudio Xemón, un mandato eficiente y muy ejecutivo. Científico. ¿Qué? Científico, así, ¿no? Así es. Pues Horacio, disfrutemos de la mañanera que va a comenzar en cuestión de minutos. Te mando un abrazo, ya sabes que te quiero mucho, te queremos mucho aquí en Sin Censura, y bueno, pues ahí tiene usted al mejor flautista de México, director de Capela Barroca de México, mejor flautista de México y del mundo, el queridísimo Horacio Franco aquí en Sin Censura. Gracias. Gracias, gracias, también un saludo a todo el público. Chao. Ya lo tiene usted. Bueno, pues vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!